Mi querida bandita de color percudido, bienvenidos a este nuevo videazo donde nos lanzamos hasta el norte del país en el meritito Ciudad Juárez, Chihuahua visitando el tianguis más perrón de paca que aquí se le llaman las segunditas y es donde encontramos la ropa de paca más barata de todo México se podría decir hay paca desde 2 pesos, 5, ninguna prenda de la paca pasa de 20 pesos y ya si quieres prendas más seleccionadas no pasan de los 100 pechareques acompáñenos a sumergirnos en esta paca y encontrar las mejores garritas aquí en este tianguis Oscar Flores de Ciudad Juárez, Chihuahua ¡Qué bolaza bandita! ¡Qué tranza! Bienvenidos a un videazo más Hoy estamos en Ciudad Juárez y estamos aquí pegados a la frontera nos dimos a la tarea de investigar cuál era la mejor paca y hemos dado con uno de los lugares indicados de los puntos donde la gente con certificado de humildad se agarrea y se compra sus prendas estamos aquí en Mercado Oscar Flores, papi Ahí como alcanzan a leer ven en artículos electrónicos, ropa nueva y usada, comida, herramienta, calzado aceite para motor, muy específico, aceite para motor y peluquería pero dice que es el más famoso porque es donde llega toda la paca y aquí es donde la gente se sumerge a comprar sus prenditas así que vamos a echarnos un rol y también aprovechar para meternos adentro de este techo porque el calor está bien cabrón, mis may ya hemos estado dando un golpe de calor, vamos a entrar a comprar algo para hidratarnos y a escoger la mejor ropa que vamos a encontrar aquí en Ciudad Juárez, mis may está bien bonito el perrito jefe, siempre le das así su bañito a estas horas está bien bonito, qué chido que lo aliviana con agüita ahorita me puede bañar a mí también así vamos a entrarle may ah mira papi también hay cuadritos de todo papi vamos a buscar unas prendas y lo que se nos vaya pegando porque al parecer hay varias cosas en este mercadito ¿Tú acostumbras a venir seguido aquí a la paquita? Sí, seguido aquí andamos ¿Como cada cuándo vienes? Cada semana ¿Pero te dedicas a esto o nada más por gusto o para ti? Pues me dedico y por gusto Ah güey, qué chido, mira esta camisita, dice que la Roma aquí va a qué finora Entonces tú puedes encontrar acá, de a cómodo se puede saber No, no puedo decir Eso me dedico Se me cae en el bobo No es un secreto, nada, está bien Se entiende carnal, se entiende Prendas de 5 pesos, aquí hay 3 por 10 güey De todo, los precios más barras podemos encontrar aquí Hay buenas chanclas, ahorita yo creo que me voy a armar unas chanclitas ¿Qué tal andan los precios por acá? Ah, este chido, está muy grandote güey Vamos a ver qué nos encontramos Un chingo de short papi, eh Puro short, diría el profe Pipirín Aquí nos vamos a atascar de más chido Sí, mira este papi Como para ir a trotar, mis santos, se ve chido, ¿no? Este es XL, debe ser como, es un Columbia, mi mai Como de niño Y está como cortillo, pero está muy, muy anchote de acá Está chido ese, mira El pap siempre le gusta andar bien floreado, del fundillo Y ahorita, se va a armar, está chido ese güey Y luego tienes camisas que combinan con esa machima Mira este, mis santos Y que me deje los pelos bien larguillos güey Que se me transparente toda la, todo el peluche por aquí Este está bien chido güey Sigo que se ve más nalguilla porque no traigo nada de nalguilla Así que bandita de Juárez Si tú eres de talla de mis compitas vegan fashion Aquí este, se lo pueden quedar Está perroncísimo mi mai Doble vista creo, ¿no? Sí güey, doble vista No, te rayas güey Te rayas padrino Aquí estamos con mi comadre, ¿cómo te llamas? Bianca Bianca, quieres invitar a la bandita que venga aquí a tu negociazo Que tiene cosas muy chidas, la neta, ¿eh? Sí, pues este, en nuestro negocio son este y este de aquí enfrente Este es de ropa y este es de gancho para ropa Y en nuestro negocio, lo que sea, pues aquí hay gancho De surte de todo De surte de todo Qué chido comadre ¿Y dónde se ubican? Nos ubicamos en Ignacio de la Torre y Joaquín Terrazas Eso Mercado Oscar Flores Va, va, va ¿Tiene algún número local o algo así? No, pues es enfrente de la Virgen Aquí, mira, pasan, se persignan y en corte ya vienen para acá a comprarse sus chorcitos Un saludo que le quieras mandar a la banda y que te vean tus amigos, amigas No, pues saludos a Ciudad Juárez Que somos raza Agüeo, sí, se ve, se ve comadre Muchas gracias, que estén chidos y pasan aquí a comprar Manita, mientras recorremos este bello tianguis, estas segunditas como le llaman aquí Los quiero dejar con este espacio comercial donde les vamos a enseñar cómo se ponen estos shows que estuvieron de poca madre Ciudad Juárez y Chihuahua estuvieron de lujo, altísimos shows Aunque hay alguna parte de la gira para que piquen aquí al link y compren sus boletazos Pero vamos con las imágenes, mis santos Gracias Lo chido de aquí, mis boys, es que te ahorran el trabajo de... Estarte sumergiendo en la paca, wey, sacarte un tiro por una prenda Aquí ya todo está colgadito en la mayoría de los puestos Y ya te da más chance de apreciar las prendas que puedes comprar, mi mai Vamos a seguirle, apenas, este es el inicio Vamos a ver qué más nos encontramos aquí en este tiangazo Oscar Flores Bueno, yo digo tianguis, pero aquí todos le dicen segundillas, mi mai ¿Qué más le dicen? Segunditas Así es como se le conoce por acá Vamos a seguir este recorrido en la segundita, mi mai Aquí entramos a otro que también se ve que tiene bastantes prendas, mi mai Vamos a ver qué encontramos por acá, padrino Aquí camisitas al estilo del tío Roberto, wey Aquí hay varias camisitas Este chocito me la tío, wey, es sencillito, mi mai Negro, no tengo ninguno, totalmente negro Yo creo que sí lo voy a empezar a apañar ¿Cuánto tiempo tiene aquí vendiendo más o menos, jefe? Aproximadamente unos 24, 25 años Ah, ya Casi soy parte de la historia aquí de este mercado Ah, qué chido, desde los inicios aquí anda, jefe Hace mucho, mucho tiempo este mercado no es lo que es ahora Afortunadamente, gracias a la gente que nos ha favorecido con su presencia Pues seguimos vendiendo Sale para sobrevivir un tanto Ah, qué chido De la crisis y todo Pero los invitamos a que nos visiten Con una cantidad muy pequeña Pueden llevarse cosas bonitas Todo de marca, todo original No van a gastar tanto para estar bien vestidos Eso es todo, jefe, eso es todo Aquí estamos, ¿tiene algún nombre del negocio o nada más aquí con don Gerardo? Mercado Oscar Flores ¿Pero el de usted? No, no, no ¿Aquí vas con don Gerardo? Cáigale Este, hay hartas prendas de dama y de caballero, mis maiz Vámonos Está a las 5 pesos la pieza Me voy a sumergir tantito a ver qué tal está De prendas y a ver qué encontramos por acá, mis maiz ¿Cuál es la comadre? ¿Cómo te llamas? Lupe Mi comadre Lupe Aquí tú vienes seguido a La Paca ¿Te dedicas a esto o nada más vienes por gusto para tus prendas? No, solo vengo a desestresarme Ah, está bien chido Y a comprar mis outfits Ah, mira, trae varios, eh Y trae buen estilo, trae buen look mi comadre ¿Cada cuándo vienes aquí a desestresarte con La Paca? Cada que me pagan Ah, bueno, cada quincenita Cada sábado Eso es todo, eso es todo, comadre ¿Quieres invitar a la bandita aquí? ¿Qué le recomiendas? Pues Una técnica que tengas para encontrar buenas prendas, algo así Lo mejor, pues mira, si quieres de las de 5 baros Tienes que tener tiempo Sí, venir con chiste tiempo Entenderte y sin miedo ¿Tú eres de las que te metes acá a la paquina? Sí, cuando quiero, sí Al huevo Si quieres, también ubicar las que tienen el aire chingón Ah Es un chingo de calor, así que Voy a las pacas que tienen más aire Va, va Y ya cuando ando muy ricachona me voy a la rueda Ah, la rueda es como la más fina, la seleccionada Ah, huevo, eso es todo, comadre Bandita, aquí estamos con mis compillas que traen, la neta, buenas prendas Y las dando 80 varitos Es esta fila, está bien chingona, eh Ya se la apañó el Santos, güey Está acá tumbadona, XL Se ve bien perra Y ahí me lapió esta, güey Esto es XL, es sin manguillas Me la voy a comprar Con la ilusión de algún día ponerme bien mamado Y que se vea bien en este cuerpo De que da lástima Michael Stars Marca Michael Stars, nunca la he escuchado en mi vida Esta, ¿cómo, May? Igual, de 31 80, eso, güey Ahorita me muestra bechida, pero ahorita voy a ver si encuentro otra más chingona Mi, May, acabo de encontrar una playera que está bien perroncísima, padrino ¿Aquí para la banda que no sabe inglés? ¿Nos traduces, mi compa? No ataques a un oficial de policía No recibas un disparo En pocas palabras, como dice mi compa, no te agandalles Y más que de playera, es un mensaje Es lo que tenemos aquí para ustedes De paquetería de DHL, mi, May Qué chido de esta, ¿eh? Aquí hay unas chiquillas, están chidas, 150 Se ven buenas, ¿no, güey? Sí, güey Es un diseño que la verdad casi no se ve en todos lados, güey El único malo que le veo es que yo siempre las he hecho con calcetines, chinglas Pero esto no se van a poder usar, pero así Para cuando tengo que ir a la playita, mis santos Se van a dar perronas, ¿eh? Sí quedando, ¿no, carnal? Sí, ¿va? Son de aquí, May ¿Cuánto me dijiste? 150 150, May Una vez nos las llevamos, padrino Aquí llegamos a un lugar donde están de a 20 pechereques las playeras, mi, May Al parecer hay puras lisas aquí, como me gustan Pues vamos a darnos un chapuzón entre estas paquillas Y ver cuál nos llevamos de acá, mi, May Esta ya, seguro que sí La de Trump 2020, güey Colaboración Donald Trump con Freud of the Lump Mira, te he hecho que la llevamos para acá para ver como una mentada de madre encima, ¿no? ¿La llevamos, está chida, no? Cuatro playeritas ¿De aventura de estas, va, carnal? Sí 80 pechereques y ya dos bien garreados para toda la semana, May Ah, jale Bandita, pues aquí ya salimos con todo el shopping Todo lo que compramos aquí en las segunditas en Ciudad Juárez La neta es una paca muy chingona Me hubiera gustado venir con más tiempo porque aquí te puedes perder unas 5 horas, mi, May Y sales con unas prendas bien perroncísimas Aquí estamos en el mero mercado Oscar Flores En el mero centro de Ciudad Juárez Y si ustedes quieren ver cómo quedaron reseteadas estas prenditas Vayan a mi TikTok y les voy a subir un videito de cómo quedaron todas las prendas que compramos acá Y les voy a decir el precio para hacerles un pequeño resumen del shopping que hicimos aquí en Ciudad Juárez Muchas gracias bandita por acompañarnos en este videazo Gracias a toda la bandita que fue a los shows aquí en Chihuahua y en Ciudad Juárez Y a ustedes muchas gracias por rifarse este video, por dejar su like, su comentario, suscríbanse Ya estamos cada vez más cerca Todavía estamos lejos, pero cada vez más cerca del medio millón de suscriptores Así que síganse suscribiendo Y si se suscriben, toquenme la campana Porque si no me tocan la campana no les avisa cuando hay nuevo video, mis Mays Nosotros ya nos pasamos a retirar Les dejo aquí todas mis redes Ahí en todas las redes estamos subiendo chingo de contenido, mis Mays Y los dejamos aquí con dos videazos para que ustedes sigan el maratón Y les sigan echando el certificado de humildad, mis Mays Cámara ¡Gracias!